La defensa civil del municipio fue la encargada de sacar el cuerpo del menor de 5 años que había caído al río Tunjuelito hace unos días en el barrio Jexemaní, localidad de Bosa. Imagínense, la verdad nosotros la defensa civil contamos sin equipo para esos rescates, pero la obligación de nosotros era rescatarlo. Con la ayuda de mis compañeros acá de la Junta de Compartir, ellos me ayudaron a sostener de los pies y yo me mandé casi de cabeza al río y le tiré la mano hasta donde pude y agarré al peladito de la camiseta que tenía, una camiseta, no se podía agarrar de las piernitas o de las manos con el miedo que pronto se desprendieran. Don Zoy, lo quien fue el único que se atrevió a sacar al niño de las aguas negras del río Bogotá, relató cómo encontraron el cadáver del menor. Estaba fétido, pues imagínense, 11 días en el agua, ambos oídos los tenía reventados, demasiada sangre. Hacia las 4 de la tarde, residentes de la urbanización Quintas de Santa Ana vieron cómo un cadáver flotaba sobre el río Bogotá que pasa por el lado de sus residencias. Gracias. 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 Doña Esperanza relató cómo venía el niño en el río y cómo lo identificaron. Dijo que tuvo la oportunidad de intercambiar algunas palabras con los tíos, quienes fueron los encargados de reconocer el cuerpo del infante. Gracias. 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 Gracias.